Llevó bastante tiempo organizarlo, pero bueno, estamos dando cumplimiento a las normativas aeronáuticas que están expresadas por la OASI, la Organización Internacional de Aviación Civil, y bueno, hoy vamos a desarrollar un simulacro que se hace, vía anual, cada dos años se hace este simulacro general, donde participan todos los organismos, ya sea nacionales, provinciales o municipales que colaboran en el plan de emergencia del aeropuerto. ¿Qué es lo que se analiza puntualmente? ¿Qué es lo que se busca probar justamente con estos simulacros? Bueno, en algunos simulacros se busca tiempo, por ejemplo, tiempo de respuesta, ¿sí? Ante una emergencia o ante un accidente ya consumado el hecho en la pista o en cercanías del aeródromo, el tiempo que demanda la asistencia de personal de bomberos, rescatistas y de personal, por ejemplo, de médicos, ¿sí? En este caso no lo vamos a realizar a la tomada de tiempo en el día de hoy, tratando de evitar que salgan, por ejemplo, las autobombas o las ambulancias del 107 a toda velocidad que crucen por la ciudad y que lleguen al aeropuerto por una cuestión más que nada de seguridad, ¿sí? Lo que se va a evaluar va a ser el tema de la extracción de las personas en el accidente y del tema de rescatarlos, digamos, del accidente en sí y llevarlo, trasladarlo hasta el triage y de allí clasificar a los heridos y darle traslado a los distintos centros de la ciudad. Claro. Ricardo, básicamente, ¿qué se simula, digamos, en el día de hoy? ¿Es un accidente, un incendio? ¿Qué es lo que pasa? En el accidente del día de la fecha se va a simular, una aeronave se declara en emergencia con pérdida de hidráulico, digamos, parte de los comandos de la aeronave, fuego en una turbina, en un motor y en el aterrizaje sufre un impacto contra la pista y en la cabecera puesta donde va a aterrizar, ahí, digamos, que prácticamente se desintegra la aeronave y queda todo esparcido en la pista. Ajá. ¿El avión va con tripulantes? El avión va con 20 personas a bordo, sí, sí, correcto. Ajá.